Yo estaba ahí, yo soy testigo de que la otra noche en de noche, el profesor Juan Bosch, cuando la tuvo frente a frente, le dijo, con esa hermosura tú vas a ser una sensación. Fin de la cita. Xiomara. Amar por amar, llega el momento en que ya no te sabe a nada, no hay diferencia entre la noche y la mañana, o si el verano se marchó o fue la primavera. Amar por amar, es la rutina que no entiendo y no comparto, es darle vueltas al reloj, pisar en falso, es despertarse cualquier día con un estrado en tu cama. Cuando se ama como yo, cuando yo entre con mitad, a cada instante hay que inventar algo distinto en el amor, una sonrisa, una caricia o el simple roce de tu mano en mi mejilla. Cuando se ama como yo, no es suficiente con hacer las cosas que dicen que son indispensables para amar. Cuando se ama como yo, cada mañana hay que aplicar un borrón y cuenta nueva. Amar por amar, llega el momento en que ya no te sabe a nada, no hay diferencia entre la noche y la mañana, o si el verano se marchó o fue la primavera. Amar por amar, es la rutina que no entiendo y no comparto, es darle vueltas al reloj, pisar en falso, es despertarse cualquier día con un estrado en tu cama. Cuando se ama como yo, cuando se ama como yo, cuando yo entre con mitad, a cada instante hay que inventar algo distinto en el amor, una sonrisa, una caricia o el simple roce de tu mano en mi mejilla. Cuando se ama como yo, no es suficiente con hacer las cosas que dicen que son indispensables para amar. Cuando se ama como yo, cada mañana hay que aplicar un borrón y cuenta nueva. Bueno, yo pienso que ya en las próximas elecciones no va a haber nada de eso, ni que borrón y cuenta nueva, ya está bueno de eso, ¿no? La canción de Xiomara está bien. Y a propósito, si hacen unas elecciones ahora, entre las cantantes dominicanas, cuidadito, cuidadito, porque yo estoy, yo lo digo porque se siente, se siente, se siente que ella va en forma creciente y sobre todo que tiene la suficiente fuerza para llegar y quedarse. ¡Xiomara en la costumbre! ¡Xiomara en la costumbre! ¡Viva! ¡ sound Hooomara en la costumbre! Dalo por hecho, que ese amor ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que la tonta ya aprendió Y no quieras tú saber que no fue contigo Parece mentira que yo no me diera cuenta Que en mí solo viste el placer a la ingenua perfecta Pero todo cambió y hoy se fiel eres tú Un falso profeta de amor Que no tiene vergüenza Dalo por hecho, que muy caro pagarás haber nacido Dalo por hecho, que ese amor ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que la tonta ya aprendió Y no quieras tú saber que no fue contigo Dalo por hecho, que muy caro pagarás haber nacido Dalo por hecho, que ese amor ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que la tonta ya aprendió Dalo por hecho, que la tonta ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que ese amor ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que ese amor ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que el amor ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que la tonta ya no atormenta mis sentidos Dalo por hecho, que la tonta ya no atormenta mis sentidos Gracias.